La cueva de Altamira fue descubierta en 1868 por Modesto Cubillas, quien yendo de casa encontró la entrada al intentar liberar a su perro. El descubrimiento de las pinturas rupestres lo realizó en realidad la niña. Mientras su padre permanecía en la boca de la gruta, ella se adentró hasta llegar a una sala lateral. Allí vio unas pinturas en el techo y corrió a decírselo a su padre. Su padre quedó sorprendido al contemplar el grandioso conjunto de pinturas de aquellos extraños animales que cubrían casi la totalidad de la bóveda. Hace unos 13.000 años, la entrada de la cueva se derrumbó sellando la entrada, lo que permitió la conservación de sus pinturas y grabados del yacimiento arqueológico en sí. Los pobladores de la zona de Altamira eran tribus de cazadores-recolectores nómadas, formados por entre 20 y 30 individuos. El trabajo de forma resumida y básica consistía en seleccionar el espacio, marcar el contorno con grabado, incorporar el negro y por último el color. El autor tenía un trazo firme y decidido, conocía a la perfección la anatomía de los animales que pintaba, de hecho no se encuentran rectificaciones del dibujo. El movimiento es expresado con distintas técnicas de animación según estilos y épocas. Dentro de Altamira se pueden encontrar desde la animación nula de alguno de los caballos de las alas profundas de la animación simétrica, del jabalí corriendo al galope volante de la gran sala. El arte paleolítico de la cueva de Altamira ha tenido una influencia en el ámbito social, más allá de la que ha tenido para los estudios prehistóricos. Por ejemplo, en el mundo de la pintura dio pie a la creación de la escuela de Altamira de pintura moderna y Picasso, después de la visita, exclamó, después de Altamira todo parece decadente. Los aborígenes de las cuevas de Altamira crearon dichas pinturas con el fin de comunicarse y mostrar sus costumbres, religión, entre otras cosas. Podemos encontrar una relación entre las artes visuales, ya que estas dos buscan transmitir un mensaje, recrear la cotidianidad y dejar un legado.